El sermón de la montaña Estamos escuchando desde el lunes el sermón de la montaña, el capítulo 5 de San Mateo, donde Jesucristo sube a la montaña como Moisés subió antaño al monte Sinaí. Y ahí, igual que Moisés recibió una ley de Dios, Jesús va a proclamar esta plenitud de la ley. Dice, no he venido a abolir la ley, sino a dar plenitud. Y en vez de comenzar con los mandamientos, Jesús comienza con las bienaventuranzas, con esta nueva mirada, esta nueva mirada sobre la realidad, esta mirada de aquellos que descubren que su esperanza solo está puesta en Dios y de aquellos que desean vivir según la voluntad de Dios. Y Jesús está proclamando esta plenitud de la ley, lo que ha venido a hacer de nosotros. Es importante que no veamos solo esto como un código moral. Parece que Jesús, en estos evangelios que estamos escuchando estos días, aprieta más las tuercas todavía, ¿no? Escuchábamos hace dos días, habéis oído, no matarás, pero yo os digo, todo el que se deje llevar por la cólera, o el que llame a su hermano imbécil, lo necio, es reo de juicio, merece la condena del fuego. Ayer escuchábamos, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio. Hoy escuchamos, habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Es el mandamiento que nosotros conocemos como, no darás falso testimonio ni mentirás. Pero yo os digo, no juréis en absoluto que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Todo lo que pasa ahí viene del diablo, del maligno, perdón. Esta nueva ley, decía Jesús, que estaba llamada, que era para que nuestra justicia fuera mayor que la de los escribas y fariseos. Esta nueva ley que está presentando Jesús, o esta plenitud de la ley, es lo que los profetas anunciaron. Yo pondré mi ley en el fondo de su ser, la inscribiré en sus corazones. La obra que el Señor quiere hacer en nosotros, esto que nos está mostrando, es algo precioso, es algo maravilloso, algo admirable. Y es que todos tenemos la experiencia de intentar ser buenos. Y todos tenemos la experiencia de tropezar una y otra vez. ¿Dónde está el error? ¿Por qué no podemos vivir aquello que Jesús nos presenta? ¿Por qué no conseguimos cumplir los mandamientos? Y dice, Señor, si yo no consigo cumplir los mínimos, ¿cómo es que todavía me aprietas más las tuertas? ¿Cómo puede ser esto? Pues porque el cristianismo no es un moralismo. ¿Qué significa un moralismo? Un moralismo significa una serie de normas que yo tengo que esforzarme para cumplir. El cristianismo no es un código moral, no es un código ético. Claro que tiene una ética y una moral. Pero no es fundamentalmente eso. El cristianismo nace del encuentro con Jesucristo. La fe es un don que recibimos de Dios y que transforma nuestra vida por la esperanza y el amor. El Señor lo que quiere hacer es transformar tu corazón. No quiere que veas los mandamientos como algo que está fuera y que te han impuesto para tú tener que cumplir. Sino que quiere transformar todo tu ser para que puedas vivir en el amor a Dios sobre todas las cosas y al próximo como a ti mismo. Y como estamos repitiendo en estos días y viendo en la palabra de Dios, para que no digas, Señor, ¿qué tengo que hacer para aprobar? ¿Cuál es el mínimo? ¿A dónde tengo que llegar? Parece que muchas veces vivimos así nuestra fe. Pues a ver, los diez mandamientos, después ir a misa los domingos, confesarme al menos una vez al año, pues cuando hago una celebración en cuaresma, me acerco a alguna parroquia. No es esto, vivir la fe cristiana así, no sé si a alguien le sirve, pero es bastante triste. Esos son los mínimos que la iglesia nos recuerda para decir, oye, no te pierdas, no te despistes demasiado. Es que Dios quiere que seas santo, quiere llevarte a una plenitud, quiere iluminar todas las dimensiones de tu vida, hasta los detalles más tontos. Si se pueden decir así. Y hoy habla, ¿no?, de cómo tiene que ser nuestro hablar. Sí, sí, no, no. Mirad, hay un detalle en el que se puede reconocer normalmente con bastante facilidad, la verdad de la mentira. Y es por la claridad con la que se presenta. ¿No se ha pasado alguna vez escuchar un discurso de un político y decir, yo no sé si ha dicho algo o no ha dicho nada? Pero te pasa también, escuchando a tu hijo adolescente, y te pasa también a ti cuando te inventas una excusa para justificarte delante de tu marido, de tu mujer, de no sé qué que has hecho. O delante de las hermanas, o de la priora, o de quien sea. Cuando no hay verdad en nuestra vida, no hay por dónde coger la realidad, ni nuestras palabras, ni nuestras conversaciones. Y esto tiene unas consecuencias muy graves. Y es que hace que nuestra palabra no tenga ningún valor. Y cuando éramos pequeños, yo cuando hay algún conflicto en el colegio, o en juniors, en la parroquia, con adolescentes, tal, ¿no? Y entonces empiezas a preguntar, oye, ¿pero ha pasado esto? No, 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 te juro que no ha pasado nada. Que yo... Y a veces, después cuando descubres lo que ha pasado, dices, se me han podido mentir en la cara sin temblarles el pulso. Pero es que me pasa con adolescentes, pero me pasa también con jóvenes. Pero es que, ¿sabéis qué? Que me pasa también con adultos. De verdad que yo... Que vuestro hablar sea así, sí, no, no. Mirad, cuando Dios no está en nuestra vida, la frontera entre la verdad y la mentira se va difuminando. Y el valor de la palabra humana cada vez es menor. Hasta el punto en que no vale nada. Ya puedo prometer, ya puedo decir que no vale nada. Ya puedo mentir a la cara que incluso nadie me echa nada en cara. Yo me acuerdo, no por meter en política, ¿eh? Me acuerdo cuando el Partido Popular, en unas elecciones, yo era adolescente, dijo que iba a derogar la ley del aborto. Llegó al poder y dijeron que no. Y el que era ministro de justicia dimitió, dijo, yo sí, yo quiero ser un hombre de palabra. Pero de todos los demás, a nadie le molestó, ¿eh? Escuchamos tantas promesas falsas, pero esto que vemos, como os decía, en personajes públicos, ¿cómo está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué es, si no, el divorcio? Te prometo que te guerré para siempre. Te prometo que me entregaré a ti. ¿Qué valor tiene la palabra de alguno y de cada uno de nosotros en el momento actual? Si se puede cambiar el discurso, donde no está Dios, el ser humano se autodestruye. Le pidamos en esta mañana al Señor que me dé su Espíritu Santo en nosotros, que nos ilumine en nuestra vida, cómo estamos viviendo en relación con la verdad y con la mentira. ¿Qué valor tiene nuestra palabra, nuestras promesas? ¿Cuántos enredos hacemos para convencer a los demás o para salirnos con la nuestra? Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Gracias. Gracias. Gracias.